este programa es financiado a través de los recursos del fondo para el desarrollo de la televisión y los contenidos de la autoridad nacional de televisión hola amigos de canal 13 la mona soy yo y bienvenidos a este hermoso y maravilloso programa el día de hoy vamos a hablar de brie hannah ya sabemos que rihanna tiene muy buen cuerpo y además lo presume un montón en sus coreografías en sus videoclips y sobre todo en sus redes sociales por esta razón subió una fotografía a su cuenta en instagram donde presumía su trasero su de río siempre 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 presume de su figura y esta vez no fue la excepción y es que al lado de sus mejores amigas ella presumió estas fotografías así muy sexy muy sensual muy diva un amplio escote en el pecho un amplio escote en la espalda y estas fueron las fotografías de su vestido de baño y además no podemos dejar a que se le ven esas piernas súper estilizadas definitivamente tiene un muy buen cuerpo lo sabemos es la envidia de muchas mujeres y también deja lucir su tatuaje debajo del pecho y además aprovecho para dejar ver el tatuaje que tiene en la cadera y ver ese abdomen plano pero vamos a dejar de hablar de estas fotos sugestivas de rihanna pero seguimos hablando de rihanna y ahora las vamos a meterle en mi red social favorita del momento es napshat es poco habitual ver a rihanna con amigos así en casa no a ella la vemos súper activa y muy trabajadora como siempre pero verla entre risas entre piscina en un cisne inflable es lo mejor lo mejor de todo el vídeo porque estamos viendo una rihanna más humana menos diva menos famoso es un lugar súper súper hiper mega bonito porque es una piscina que está con extensión al mar entonces la imagen es súper 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 bonita ella así tomando el sol en un cisne inflable y hasta hasta se resbala y se cae y todas sus amigas filmaron todo para snapchat pero la caída de rihanna no es lo único divertido porque todas sus amigas y entre ellas la misma rihanna estaba jugando con los filtros de snapchat pero es pero eso sí en estos vídeos divertidos ni siquiera se le caía el rimel la pestañina una elegancia natural para caerte un cisne a rihanna le pareció muy divertido este vídeo así que lo publicó pero tampoco le parece muy divertido que se dejó ver sin sujetador porque pareció sin sujetador con un vestido que no deja nada a la imaginación y no es la primera vez pues porque ya tenemos que ver el vídeo de world cuando lo hace sin pues ustedes ya me entienden ya lo han visto y así como si nada se pasea por las calles de nueva york con un vestido que cuesta más de tres mil dólares y así como si nada dejando al descubierto todos sus encantos y de esta manera acaparando todas las miradas y ya sabemos lo que le gusta rihanna ponerse prendas de lo más provocativas pero que utilice prendas provocativas no significa que no se vista bien porque ha recibido un premio como icono de la moda y es muy gracioso porque muchas premiaciones siempre va con vestidos demasiado transparentes el vestido que ella estaba presumiendo por las calles de nueva york era de spring summer de gucci con un bolso plateado y unas botas también de gucci y lo más increíble todo lo más chévere de todo es que se ha inspirado en star trek para otros diseños que ella misma ha hecho porque yo no les había contado rihanna también está metiéndose por las partes de la diseño de moda este es el último capricho fashion de rihanna y con esto llegamos al final de esta hermosa cápsula si quieres dejarme alguna opinión alguna sugerencia de algún comentario no olvides tuitearme lo con el número la mona soy yo en arroba canal 3 a la primera e con un 3 y si te perdiste algo de esta cápsula no olvides visitarnos en www.youtube.com canal 3 de colombia también puedes seguirme en mi cuenta de snapchat como la mona soy yo 2 chao pescado como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil canal 13 lo que quieras ser este programa fue financiado a través de los recursos del fondo para el desarrollo de la televisión y los contenidos de la autoridad nacional de televisión